hola hola chica cómo estás cariño mío qué lindo verte hola a todas de uruguay y brasil mercosur presente sí sí américa del sur presente como está lo estoy muy bien en gracias por estar en este momento conmigo compartido tu arte lindo precioso precioso momento contemos que vamos a hacer vamos a hacer una pegue grande muy grande para colocar muchas cositas en nuestra tegue las chicas hello hello my dear thank you so much for all the the ladies to come in and participate with us this moment bonjour bonjour gracias chicas gracias muchas amigas hermoso good evening australia irena lujano guía la bella mitsinji how are you my dear ah qué lindas las chicas y cuánta gente ya conectada qué lindo sí en todo mundo las chicas en alrededor de todo lo globo estás connosco vamos a hablar un poquito en portugués en español en inglés que necesita más se tiene alguna duda chicas por favor escribe if you have any questions please write we try to see and we sorry if don't answer in during the live but after the life we answer for you okay thank you so much ladies tienen que compartir el video damos like no se olviden así se puede llevar la pizza box compartilen el video share sharing the video to win the pizza box compartilen ahí meninas vamos cambiamos la cámara damos vuelta a cámara ok ok my dear lucrecia in the back ok 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 ¡Gracias! 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 Me encanta mucho. ¿Tienes alguna pregunta? Estamos acá para... ...conversar, para hablar de la vida alieña también. Vamos a hablar de la jefa, que yo quiero hablar con la jefa. Tenemos que hacer una live con Cristina, ¿no, Silvia? Cristina está... Yo hice un live el otro día con ella. Cristina está... Creo que está de vacaciones. Y si no, está volviendo ya. Había tomado unos días. Había ido a la casita del árbol. Había de instalar unos días a la casita del árbol. ¿No viste las historias? Estaba muy entretenida Cristina por ahí, descansando. ¡Qué bueno! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Tenemos Cape Town, Portugal... ¡Oh, Sudáfrica! ¡Qué lindo! Nos están preguntando qué cartón utilizamos. Mira, mi parte utilizo un cartón corrugado, que le dicen aquí. No sé cómo se le dice a ti, pero mi es un cartón corrugado que es liso de los dos lados. Y por eso levanto una parte para darle la forma del corrugado de abajo de la sonda. No sé a ti, como... Sí, lo use... A ti, a caixa se llama... Caixa de... ...embalaje. Yo estoy usando una embalaje... De embalaje. Recyclando la caja para... Sí, un cartón de las cajas, bien, claro. Perfecto. Mira, Luciana, yo de mi parte, una vez que lo desgaste las partes que quería, le voy a pasar patina a ombra. Todo patina a ombra con pincel. Sí. Así que... Para as meninas aqui do Brasil, obrigada, Miriam, que estão chegando aí, olha lá, as portuguesas. Eu estou usando uma caixa, tá? Estou reciclando uma caixa de papelão. Agora eu passei uma de mão da tinta alegre avório, tá? Ivory, né? A Silvia já rasgou umas partes do papel de cartão dela e está trabalhando com a patina a ombra, tá? Exato. Estoy escureciendo todo el cartón con patina a ombra y un pincel. Aqui, ó, eu vou tirar aqui uns pedacinhos do meu papel de arroz, porque eu quero fazer como aquele, né? Aquele nosso papel bonito. Pronto! 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 Aqui seguimos pintando todo el tag con pátina y después vamos a quitar un poquito el excedente, con una servilleta, pero lo que me interesa es oscurecer toda la base y me encanta trabajar con la pátina hombra a mí también me gusta mucho muchísimo es un material muy rico para trabajar y sí la verdad que sí yo pienso que está bueno bon día a todas que están llegando buenos días buenos días a ver es una pátina como fondo sí a mí me encanta usar la pátina como fondo porque ya le da un brillo y una terminación increíble mira ahora le vamos a sacar con una toallita un poquito del excedente y patina es muy muy rica para que se hace muchas cosas te puedes hacer puntos te puedes hacer sombreado si es un producto muy rico para muchas técnicas y a mí lo que me gusta que al romper el cartón le da como distintas tonalidades si se aprecia ahí se va dando como distintas tonalidades en la parte donde rompimos el cartón lo importante de esto es dejarlo secar un rato entonces yo tengo otro ya seco porque si la acera porque es es muy 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 experta la dejamos secar y aquí tenemos otro que está hecho exactamente igual entonces ahora vamos a ir preparando otra parte de nuestro de nuestro armado mira yo tengo aquí esto lo voy a dejar aparte yo tengo un pedacito de gasa una gasa de enfermería no más una gasa médica la cual mira la voy a aplicar sobre un cartón y con un pincel le voy a pasar la textar textar es una pasta una goma transparente que endurece la tela y está muy buenísima porque tú le das la forma que quieras entonces mira vamos a a ver está abierta por algún lado tiene que estar lo importante que siempre queden bien cerraditos estos productos yo voy a tirar yo pienso que se puede patricia acelerar la y si con un poquito de calor trato de trato de no para no prender tanto el secador pero la puedes acelerar un poquito si no hay problema pero a mí todos los productos me gustan que sé que su a su temperatura ambiente que tomen siempre 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 este porque todo lo que tú aceleras con calor secas la primer capa y las de abajo no y después cuando tienes que agregar otro producto puedes correr el riesgo a que a que se levante entonces siempre es preferible este darle su tiempo justo ven aquí aplicamos la textar en toda la gasa que rico vamos aplicando bien bien mojadita que quede bien húmeda bien también así así yo voy a usar ahora a abocado verde folia cao 95 cao 46 con un poquito de bruno cao 92 para trabajar los tonos de verdes comenzar acá en lo papel perfecto yo voy a intentar yo voy a inventar bueno le cuento que a la bella monita divina ella me está mandando un beso gracias a las dos nos manda besos muchas gracias mi vida mari le encanta el aspecto del cartón arrancado me alegro muchísimo hola para atrás hola funda y que es maría patilla le contestamos y vea roca al abrazo de uruguay a la silvia bien un montón cristales o la cristal una lluvia de corazones nos manda bueno mira vamos a una vez que ya le pase yo en la textar a la a la base voy a arrugar unos pedacitos de papel de aluminio y le voy a ir dando porque yo quiero que tenga volumen entonces cuando sé que va a secar con con volumen el dúo dinámico el dúo dinámico nos dice para ti hola sofi besos una alumna de aquí tentamos no tentamos ser los dinámicas intentamos intentamos yo estoy trabajando con una esponja en los colores de verde bien perfecto entonces ahí a gusto de ustedes le van dando cierto volumen y esto sí lo dejan secar yo no lo acelero jamás lo dejo secar y miren ahora como por arte de magia acá tenemos uno seco ven como queda la gasa que es súper blandita queda sumamente este como algún beso cristal este sumamente rígida bien o sea maleable pero con forma con con consistencia bien entonces ahora muy linda muy linda sí a esto también lo vamos a pintar pero con colores alegro que yo ya tengo acá en mi paleta alegro no perdón aquacolor y vamos a usar el color qaq 001 que es un verdón en verde oscuro y el color cuoro que es el q a q 0 ca perdón acá a q 004 son los dos colores que me gustaban más que interpretaban este porque forest se asemeja mucho a lo que es forest entonces aquí ven empezamos sobre un cartón una espuma lo que tenga que después puedan descargar le van dando toques no le pongan agua al agua color en este caso no necesita porque así toma bien el color lo que es la gasa porque si le ponemos mucha agua no es que se ablande se va a ablandar en el momento pero después va a tomar la misma consistencia que tenía pero si este el agua ablanda más el producto anterior que pusimos por eso es importante dejarlo secar bien también para que justamente no se nos barra el producto anterior de esta manera lo que estás haciendo y amiga yo estoy atenta porque necesito aprender también obvio yo también yo te estoy mirando es bien espectacular esta vez a mí si no se puede usar la cor bruno con lo verde porque se queda muy muy rico yo no sé si es si se percebe se sí 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 divino queda divino divino la verdad que divino bueno mira acá entonces entre mezclas de verdes y marrones lo deja y lo dejamos secar sobre un cartoncito si es preferible de un día para el otro mejor sin un rato cuando ustedes lo tomen y vean que ya va a tener la consistencia que desean ven si se ve ahí sí sí perfecto ahora como por arte de magia como yo lo necesitaba seco vamos a limpiar un poquito nuestra mesa ni me ven como queda pintado y endurecido aquí ya está vamos a poner está bien que es lo que yo quiero colocar aquí para dar volumen en estos colores me pareció divino para para representar la parte de de forest esta parte acá que queremos hacer de del tag que te parece muy rica muy rica verdad bueno como les había dicho en mi caso yo iba a usar esta hoja es la que tiene el zorrito entonces la rajé la rompí de una manera a gusto para utilizarla toda sobre este ángulo inferior aquí en mi caso es que lo voy a pegar con la craft blue especial para esto y que pega perfectamente sobre la pátina porque pueden preguntar que a veces si sobre la pátina pega si con la craft blue no tienen ningún problema la van a poder pegar y vamos a estar juntas porque también coloque un lobito mira y estamos increíblemente sí 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 ya vi que vas a poner un un lobito es que me encantan los lobitos para mí también me parece fantástico las dos está bueno porque dentro de lo mismo dos interpretaciones muy distintas y eso está bueno tienen dos opciones distintas para hacer yo voy a trabajar también con la antes 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 i salió 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 entendimos 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 yo voy a trabajar con antonis yo pienso que es mejor no exacto exacto ahí está ya sabemos que es la de él yo voy a trabajar con antonis ahí vamos a dejar perfectamente un drama como le dice la jefa un drama 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 la jefa gusta de drama 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 bueno yo no soy tan dramática como la jefa uso sí pero no tanto mira acá en las onditas me gusta que entre ahí entonces con la plegadora ayudamos al papel a que entren las ondas y si le damos el movimiento chicas apenas para decir que acá tenemos un diseño sí con este es que es de la mandala yo voy a intentar hacer una cosa pero con blablabla 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 glossy gel a mí me encanta cuando trabajo con glitter ok yo voy a hacer un extensio para que se queda no 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 es branco clarito como estás acá pero te dará una un brillo ok perfecto yo pienso que podemos usar este mira voy leyendo tenemos un abrazo desde suecia divina anet patricia nos dice que la jefa está volando entre las nubes así que andar en globo por ahí hola magia buen día yo voy colocar acá en esta dice que la su pegadora favorito es la grab luz seguramente la de todas creo que sí estamos totalmente de acuerdo maravilloso glossy gel heavy body paste y yo voy por glitter 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 magia buenos días querida hola fabi buen día elisa buen día uff cuánta gente linda fernanda nos manda corazones anet de de suecia también ya también mira vamos a usar el mismo esténcil increíblemente a mí no creo no creo amiga pero yo lo voy a usar con la glamour page el color black silver el negro plateado me gusta más yo necesito un poquito de oro 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 yo lo voy a viste por eso lo vamos a llevar a distintos colores a mí me encanta estas pastas la glamour page me parece espectacular porque aparte seca súper rápido y le voy a poner las partes de acá todas las geometrías sagradas una parte que agarre el tag un pedacito que agarre el papel así integramos y tú dónde la vas a aplicar con que estás aplicando con qué pasa si yo puse encima ahora un poquito acá me encanta lo oro mucho oro bárbaro bárbaro ah mira qué rico qué bonito qué bonito que está quedando un poquito más un poquito más aquí acá un poquito acá perfecto bueno lo importante es que sequen que limpien fundamental enseguida los esténcil con una toallita húmeda con lo que tengan o los pongan en agua yo lo voy a secar a limpiar aquí con una toallita húmeda porque tenemos tiempo porque esto una vez que se seca no lo sacamos más es maravilloso mira yo coloque en algunos puntos ok bien a mí me gusta cuando cuando yo lo permito secar naturalmente pero acá yo voy a poner un poquito ok bien ahí está lo secas tú y yo ahora después que tú termines lo seco yo así no quedamos una sin habla perfecto ya limpio el esténcil pegamos un poquito la mesa bien i uh just for in i don't know the the ladies understand but i apply y la balacia nos está viendo le mandamos un beso a charina le mandamos un beso a Sara Alejandra a donatela que está ahí guapa de vivo soy donatela divino ese proyecto de navidad que existe soy si thank you so much donatela just to say i apply glossy with glitter ok and now um silvia apply we use the same extension and uh silvia apply glamour paste black black silver black silver yeah bueno ahora lo seco yo un poquito chicas yo voy mostrar una cosita porque yo quiero pasar acá una una cinta y yo voy a aplicar acá también una cosita pero yo quiero mostrar para ustedes como yo hago mis cintas muchas veces mira que son tecido de algodón ok de algodón cru es que les se faces bonecas yo quiero un pedacito un trocito para colocar en la tag ok como yo hablo como yo hago yo venho acá neste mira yo corto un pedacito y ok ya pronto yo hago con mis manos y estás acá un trocito de una cinta muy muy naturales y para esta también podemos trabajar con mira mira tenemos acá aquacolor coro ok vamos colocar coro perfecto estamos viendo bárbaro yo voy por también un poquito de bronzo mira yo voy a decorar voy a usar unos de cora chip para seguir dando volumen y voy a usar el modelo ssb 19 que tiene todo ramitas y eso y los voy a pintar ahora mientras dejamos secar un poquito más el tag ya aquí más o menos vamos viendo este cómo lo vamos a ir presentando pero entonces aquí voy a ir colocando también voy a utilizar alegros el color el marrón el marrón que es el sombra tierra de sombra y el abocado los mismos colores casi que usaste tú entonces ahí entonces ahí ahí tenemos la paleta de colores que vamos a usar la paleta de colores que te guste la paleta de colores que te guste los gallos en español es gallo que se dice también el silva yo gacho gachos este para que te miro se llama este de en español de planta cuando está seco gachos no es de gacho gachos gachos sí lo para que la rama un gachos sí una rama es que yo voy a intentar reproducir con estos ok perfecto con la la pistola de calor de silicona caliente vamos a intentar reproducir ok perfecto va a ser bien se entendió perfecto mira yo estoy pintando aquí los decora chip con esponjita dándole a las hojitas un poquito de verde a la ramita y mezclando con el marrón para darle después un poquito más de realidad a lo que es nuestro tag y le vamos a dar jamas de arbol, gracias Sarita gracias, gracias por socorrerme gracias las chicas son muy queridas y me ayudan con lo español porque no hablo perfectamente yo me esfuerzo en hablar una cosita pero no es no es perfecto y bueno, pero lo entienden el arte no tiene idioma todo lo entendemos sí, las chicas son muy queridas con nosotras sí, divinas todas gracias, cindy mirando con color tenemos una hojita acá que me gusta mucho en los tonos verdes ah, mi lobito mis amigos prepararon el musgo pero acá yo tengo el musgo mira que que rico gané de una luna precioso sí, este es muy precioso entonces tenemos que aprovechar para usar claro que sí vamos que colocar con la pistola de silicona caliente perfecto seguimos ponciando aquí esta otra parte del decora chip que es lo que le va a dar volumen a nuestro trabajo gracias 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 oh, Dani una mía qué linda qué lindo que estés ahí perfecto cómo vamos vamos poniendo muvo estamos estamos muy bien yo voy colocar ahora mi lobito para ver porque quiero colocar una yo pienso que es muy chique cuando las chicas falan inglés un sentiment I would like to put one sentiment una cosita una frase una frase por acá ya vamos aprendiendo también así que en breve vamos vamos a tratar de ir haciendo algo en inglés también mira amiga que yo conseguí hacer unas folitas pero la acá se dice piñas no sé piñas sí mira qué rica que están mis piñas hermosa mira ese lobo qué guapo bueno ahora sí vamos a empezar a montar yo también mira aquí ya está casi es divino la pasta ya secó que es lo que tiene la glamour paste seca bastante rápido y mira yo no traje ramitas pero traje para decorar unos pedacitos de cáscara de árbol que me gustaba para darle también un poco parece que nos coordinamos sí amiga yo pienso yo voy a dejar acá voy a pensar si voy a colocar este sí sí ah y podemos hacer acá una una mandala podemos hacer una mandalita pero perfecto mira yo recorté el zorrito para darle más volumen lo voy a ir colocando ahí lo voy a intentar pinta ay Dani te quiero las chicas son muy queridas lindos mensajes mira vamos a ir entintando un poquito el reborde el zorrito toma cosita acá nos manda una lluvia de corazones ah qué linda y cajitas me gustaría colocar un englishman más exacto mira nos pone Elena Elena Cristina nos pone tan diferentes y tan iguales a la vez es verdad la verdad que es así son muy diferentes pero son iguales a la vez muchas gracias Elena me encanta este pequeño este yo pienso que es de de Sara Atelier de las artes CSB 46 que es un estensil no no es la las palabritas que las palabritas ok las frases sí es la embrace your journey ajá embrace your journey yo estoy aquí pensando si mira si duro de saber dónde mirar más por vivo qué linda gracias Susan y mira que los lobitos ficaron en sentidos yo mío está mirando lo tuyo lo tuyo está mirando lo qué bueno qué bueno están mirando yo aquí le pegué una corteza de árbol voy a decorar ahora con tengo aquí rafia tengo unas decorachip aquí tenemos y las ramitas que colocamos entonces primero voy a pegar sí por los bordes un poquito la la gaza pegamos sí con con y con pistola de silicona ahí está para que nos quede afirmada porque igual después muchas gracias Agnexia nos dice que los dos proyectos se ven increíbles gracias cariño gracias gracias las ticas son muy preciosas sí toda la familia estampería la verdad que nos acompañan siempre y acá yo tengo esta esta otra me voy pegando en esta oportunidad con la transporte gracias son trocitos de nuestro corazón para mí son entrañables y verdaderos tesoros los que hacéis todas ay gracias cristal es una dulce es un encanto de personas muchas gracias muchas gracias hermosos mensajes esto es lo combustible para que nosotros continuemos a producir y producir sí sin duda es siempre mucho más tanto afecto tanto cariño que nos brindan a nosotras y a todas las profesoras que siempre están en vivo vamos a ir pegando yo ya voy pegando los decorachip sacando como por debajo de la gasa algunas ramitas que lindo rico cariño rico va quedando va quedando todavía nos falta un poquito no mucho pero nos falta un poquito quiero ver quizás esta parte la corte un poquito y la coloque y comparte ticas lo vídeo para que se puedan concorrer y ganar a una pizza box el sueño de todas la pizza box sí ¿verdad? yo tengo una cosita que lo digo que es la arma secreta para dar un pequeño toque en los proyectos una arma secreta uy 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 una arma secreta uy 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 ¿con qué me saldrás? mira amiga estos que son yo trocé de Irlanda una vez que son pequeños trocitos para que se queden la pequeña finalización muy rico este me encanta este es este quebró las ticas en Europa usan mucho de estos en proyectos las rusas usan mucho de estas bolitas te los brindos muchas gracias Katerin nos dice que ambos proyectos están preciosos gracias muchas gracias es una cosita muy pequeña para para que más que se da una gracias 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 chicas gracias muchas gracias yo le voy a poner una frase la cual voy a empintar desgastar un poquito necesito hacer un respingo porque si no no soy yo si no tiene un respingo no soy yo mira la mia cinta bien rústica me encanta Ana nos pone mira en Portugal tenemos una canción que dice tengo dos amores que no se parecen en nada y yo no sé cuál me gusta más dos hermosos proyectos gracias Ana es una dulce Ana es una muy querida Ana sí ahí le vamos a poner nuestra frase no antes de la frase ya me olvidaba le iba a ponerla rápido ahora sí me encantó así vamos a hacer un respingo con white ahora sí aquí no Brasil meninas lembrando que los productos de la estamperia se encuentran en la mão de papier ok que es nuestro distribuidor aquí diluí aquí un poquito da tinta ok con agua gracias Fer gracias linda pelo cariño ahí yo no conseguí ver todas ahí ahora que yo vi que usted sí después les vamos a responder Cindy thank you so much los dos Fernanda nos dice que los dos proyectos se ven increíbles muchas gracias y esta la voy a poner danca también los dos proyectos tan lindos gracias danca como las personas que lo son gracias qué lindos mensajes muchas gracias muchas gracias danca mira yo ahora también voy a poner un producto medio secreto que de secreto no tiene nada pero es el muchos secretos el mux efecto 3d este para darle un efecto pasto tenemos en los dos colores que es un verde claro y un verde oscuro el verde claro es el k3p64 y el oscuro k3p65 y esto lo vamos aplicar con espátula un poquito ah me encanta yo puedo mostrar una cosita que fiz con este producto por supuesto claro a mí ya está casi pronto pero yo voy mostrar a las chicas una otra idea que se puede hacer con la colección con este producto mira que yo así yo puse en la ventana así como si fuese una ventana rústica rústica precioso te quedó todo en cartón cuando yo preparé lembre de usted cariño porque si yo me gustar de mi proyecto porque en cartón se lembra las ventanas las puertas que le gusta mucho a mí me encantan yo amo las ventanas saben que amo hacer ventanas y puertas entonces es una otra forma de usar para que se quede con claro rústico bello y nosotros lo vamos aplicando así dejando como copitos que esto después le vamos a pasar ahora pistola de calor y se va a inflar es un producto que se infla con el calor como una pintura puff que le decimos aquí así que ahora cuando termine Luciana de le vamos a dar nosotros al a la pistola de calor necesito una cosita más perfecto yo voy a aprender para darle el efecto aquí que lo vean cómo se va haciendo cómo se va inflando sí sí déjame ver que podría colocar un 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 pasarito acá podemos colocar un pasarito sí podemos es una maravilla 3D musk effect is amazing pronto pronto unas cositas más me encantó chicas i really like los dos muy hermosos sí sí los dos encantadores me gustó mucho embrace your journey ok this is very important en otro momento podemos hacer una live en que voy mostrar cómo lo pinto las pesitas podemos preparar después hablamos con Lucrecia yo posso hacer una porque cada un tiene su manera distinta de colorir las piezas de resina en ceramic power bueno espero que les haya gustado chicas cómo infló nuestro nuestro pasto y ha quedado como como real lo único que me me gustaría me gusta a mí pasarle después es en los bordes y en este caso un poquito de pátina cerántica color cooper llevarlo más al rojizo porque como puse este un tono en las hojas medio naranja medio terracota digamos mejor dicho entonces me gusta pasarle gracias irena gracias isabel elena solange muchas gracias chicas thank you so much chicas we really appreciate you enjoyed your time with us thank you so much so much yo yo pienso que estás precioso reproducir it was a pleasure help you if necessary chicas chicas si tienen alguna cosa dúvida por favor escríbame 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 escriba para silvia que luciana nos pone nos pone muy cómica Sara Alejandra de chile son unas balas de rap somos unas balas de rap la persona tiene que trabajar más lento lu sorry about my english ok just this Ana sencilla nos agradece el vivo de hoy gracias katerin gracias cuantos corazones tenemos no te imaginas si cindy chuvia de corazones cindy gracias 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 elisa es sencillo serriona nosotros decimos sencillo gracias Ana agneska también haces cosas muy bellas si todas hacen cosas preciosas muchas artistas acá con nosotras hoy si claro que si un montón todas son artistas todas oh gracias muchas mi día gracias patricia patricia es un tren es patricia es una genia patricia guapísima gracias cristal guapa tú hermosa ah we really appreciate patricia con sus corazones bueno creo que más o menos la bella bonita gracias tesoro con la bella nos vemos hoy luego fabi también hoy tenemos clase por zoom las chicas así que bueno las vuelvo a ver de tarde si que linda son yo pienso que 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 estás listo yo también el mío también así que bueno nos vamos a despedir yo no sé se va a virar cambiar la cámara porque se se va a cambiar yo necesito de un virar pero yo no pienso que es necesario no yo creo que no nos podemos despedir así que enviar los dos proyectos si si yo quiero le agradecer por todo por confiar en mi por todo cariño me encanta muchísimo porque no nos conocemos en persona gracias gracias cariño gracias tú también conmigo igual siempre amorosa un encanto de ser compañeras y estar cerca ya nos vamos a conocer cuando todo esto pase si Dios quiere nos vamos a juntar y a compartir lindos momentos juntas si si a mí me encantaría mucho visitar Uruguay me encantaría mucho claro que sí claro que sí ya nos vamos a juntar todas si Dios quiere si si bueno nos un beso enorme a todas gracias por estar siempre y bueno nos vemos en unos días más con otros otros likes y sigan compartiendo y viendo las profesoras que van día a día gracias muchas gracias todas las mujeres nos apreciamos gracias por esta oportunidad de nuevo gracias chicas por gracias muy gracias 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 estar bye bye bye